Noticias de la Gobernación En la mañana de hoy nos conseguimos acá en la Casa Hogar Juan Pablo II, acá en San Cristóbal, en la cual es un lugar que vienen una cantidad de niños, 52 niños entre edades de 14 meses y 3 años de edad. Por parte de Inteduca, conjuntamente con la Fundación Familia Tachirense, se hizo esta rehabilitación de este centro de estudio, en la cual se hizo la remoción y permeabilización de lo que tiene que ver con la parte del techo. Igualmente hubo una pintura en general, pintura exterior del mural que está en la parte de atrás de este recinto. Igualmente hubo el arreglo en materia de electrificación. Aproximadamente se hicieron reparaciones de 47 puntos eléctricos, Igualmente se suministró, se colocó, se hizo cambio en todo lo que tenía que ver con los herrajes, piezas sanitarias, en las cuales estaban un tanto deterioradas. Igualmente, por motivos de inseguridad, un momento determinado, personas ajenas a la institución se metieron y robaron algunas cosas en las cuales hacen vida acá los niños. Entonces, para ello también se colocó una reja de seguridad. Estamos hablando de una inversión de aproximadamente 559.399,37. Siempre lo he dicho, que lo más importante de esto no es tanto el monto que en este momento se vaya a realizar. Lo importante de ello es la rehabilitación de esta infraestructura para que estos 52 niños y niñas que permanecen acá desde las 7 de la mañana hasta aproximadamente las 5 de la tarde tengan un lugar, un sitio con confort, con comodidad. Igualmente, por supuesto, las docentes, las maestras que le acompañan a estos niños día a día. Nada que envidiarle de verdad este centro de atención para estos bebés con un centro privado, en la cual tiene todas las comodidades que pudiera presentar algún centro privado. Muy buena calidad de los docentes, inclusive me informan que estos niños tienen una persona que en la materia de nutrición, un nutricionista, en la cual hace las mediciones pertinentes que deben hacerle a los niños, tanto en pesaje como en centrimetraje para ver cómo va la evolución, cómo va el desarrollo, si es de acuerdo a esas edades y, bueno, si hay alguna situación, por supuesto, hacerlo saber a sus representantes. Igualmente, hay un médico que mensualmente, un médico que es apoyado por la Corporación de Salud, en la cual viene mensualmente, igualmente, hace la revisión, oculta a cada uno de sus bebés. Noticias de la Gobernación